Provecho para mostrarles que tenemos un Discord creado para todos mis amigos del canal de YouTube En donde yo voy a estar dejando los links de los mods que voy creando un tiempito antes de lo que los voy a ir largando en YouTube Así que bueno, tienen la descripción acá en los comentarios, tienen el link para unirse al Discord Y bueno, nos contactamos por ahí, me escriben y van viendo las novedades Buenas muchachos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, primeramente, ya lo habrán leído en el título del video Pero quería mostrarles las dos nuevas cámaras que tenemos acá en el setup Primero tenemos la cámara de la pedalera, bien Acá abajo, la pedalera invertida, es una pedalera G27 invertida Este kit de inversión lo venden en el mercado libre Y acá tenemos, que por el momento lo vamos a estar usando Que es la botonera que me hicieron los chicos de Autoprim Que es para el American Yo no la tengo configurada en el Euro, pero la podríamos configurar Yo con este normalmente pongo el freno de motor Con este reanudo del freno de motor Con este control crucero y con este reanudo del control crucero Bloqueo del trailer de aire y freno de aire Así que bueno Vamos a lo que nos compete Este mod que están viendo El Scania El Scania es la actualización del camión de Lucas Silva Bueno, lo tienen al mod, ahí les voy a dejar el link acá abajo para descargarlo También está en unos videos anteriores Lo largué con una batea con metal Y el semi El semi no lo van a poder descargar Porque es un semi a pedido La carga no es a pedido La carga es mía La tengo que perfeccionar en algunas cosas todavía Pero bueno Ya va a salir con toda la carga Quiero agregar un par de cositas más Hay unos temitas ahí que quiero corregir Pero en síntesis vamos a hacer un videito Para que vayan viendo cómo es el tema Acá tenemos el Scania Bien El semi Voy a pasar a comprar uno para que lo vean Es un NJP Yo había hecho uno de tres ejes Me pidieron este de cuatro ejes Con algunas cositas acá atrás Que todavía no lo terminé Nada más que lo hice así como para poder hacer el video Bien Es pintable Está Bueno Y bueno Acá atrás Tenemos para ponerle Un opcional De la De la El cartelito De precaución Bien Bueno Así que Vamos a lo que nos compete Acá tenemos el camión Gente Camión El semi Esperen que vamos a poner otro ángulo Que se ve bien Vamos a sacar esto Bien Bien Bueno Acá tenemos el Scania El carretón Bien Lo vamos a manejar con la cámara 2 Para que ustedes lo vean Y vean la carga Seguramente ya la vieron No hice la miniatura todavía Pero seguramente ya vieron la miniatura Que carga es Pero bueno Me faltan unas cositas de corregir todavía Pero bueno Es una beta Una beta Para que ustedes vean Algo de lo que se puede llegar a venir Vamos despacito Porque como este es más largo El Nyonka Vamos a ver Ahí está A ver ¿Qué tenemos por acá? Sí señores Uy Justo se puso noche Mirá Vamos a poner día Si la ven Vamos con la cámara cero Ahí está Muchachos Una cosechadora Un Nyon Deer Bien Su plataforma Todo atadito con los hunchos Soportes Cadenas Y este es el C mi gente Un NJP Bien Vamos a este lado Con todo Sus ampliaciones de la rueda La cosechadora Bueno Me pareció lindo Hacer algo diferente Bien Quiero ver como lo están viendo Ustedes ahí Un segundito Listo Ahí lo ven bien Bueno Posición de manejo Pedalera Recuerden que a esta Cámara Cuando pongo la mano No la vamos a estar usando por ahora Porque es para el American Ya veremos si la conecto también Acá en el euro Acá lo que tenemos que tener cuidado El tema de las colisiones Porque Como es bastante largo el semi Por ahí se complica Si no me equivoco Tenemos que ir para el lado De las varillas Es cerquita Viaje cortito Parece que voy a aprovechar Acá sacarle miniatura Creo Si Vamos a sacarle miniatura De paso gente Me gustó ahí saliendo Eso ahí Ahí después lo mejor sacamos otras, pero bueno vamos hay que tener cuidado con esta carga porque, bueno, yo le digo a usted, pero todavía no le largue pero como es ancha también ven encima andamos con un 360 así que vamos a andar medio jugado con fuerza creo que es en subida vamos medio en subida ahora y se quedó ahí ahí está ahí agarra un poquito más de gana tengo un problema que no sé si pasa por la no, si pasa por el peaje no, si pasa por el peaje tranqui no venta acá tenemos que volver yo no vi a nadie no río chucul andamos con un poco de gasoio encima ya vamos a ver si paramos a cargar o no tengo ganas de agregar alguna carita más de esta ya hace rato que quería hacerla pero bueno, como saben me tomo este mes de descanso para de descanso, de tomar pedido de los modos en realidad esa sería la frase justa tengo varios modos atrasados que voy a tratar de terminarlo esta semana y necesito un par de días para acomodarme con la universidad el trabajo así que bueno por eso por eso es el mes de descanso digamos, para terminar lo que tengo ya atrasado no agarrar más pedidos hice una cantidad tremenda de modos de pedidos a la gente les agradezco realmente al que confía en mi el que quiere que yo le haga el mod pero hacer un mod demanda tiempo y y y me venía atrasando en los modos de pedido tenía mucho tengo varios mods que he arrancado que no he terminado uno de esos era el Ibeco el cerealero que le arreglé la semana pasada ese camión ya estaba armado hacía un tiempo había que corregir algunas cosas la base estaba hecha el acoplado no el acoplado lo hicimos nuevo bueno y acá derecho está uy lo malo paso a despacio porque si no después Lucho me reta que ando con los camiones fuertes y que le rompo todo ni que fueran de él pero bueno aparte de eso este mes me voy a poner a acomodar algunas cosas voy a ver si puedo hacer alguna gestión nueva de cables de la compu acá que está medio complicado el tema cables y quiero hacer un soporte nuevo de la cámara de acá de la cámara de la botonera porque ese soporte en diagonal y quiero hacer uno voy a ver si lo puedo hacer desde atrás que se levante y la cámara se enfrente acá para que enfoque solamente esto 140 kilómetros ya estamos tengo varias ideas tengo ganas de hacer poner un tractor también tengo un par de cosas ya modeladas que me han pasado algunos de los chicos una una tolva una casilla que más tenía ganas de poner un un camión que lleve también algunos de los camiones que hice yo así que ya vamos a ver vamos a ver que sale ustedes tengan en cuenta que yo les cuento total que va acá entre nosotros dijo Pablito Jaime yo me levanto a las 8 antes 7 y media para ir a laburar me voy a laburar vuelvo a la mañana vuelvo a las 9 vuelvo a las 10 y media de la noche entonces está complicado tener tiempo para ponerme a hacer moda pedido aparte los mods del canal los videos del canal hacer farming solucionar algunos problemas me ha pasado que muchos de ustedes me piden un mod se lo hago se lo mando lo prueban les gusta y me dicen ah Tito pero me gustaría agregarle un vigía bueno lo hacemos ah Tito pero me gustaría agregarle una carga bueno ah Tito pero me gustaría agregarle una lona y bueno lo hacemos no irá más pero bueno entonces que pasa al tener el mod abierto y hacer un opcional más yo prefiero en vez de hacer esperar a esa persona que ya le hice el mod listo pum hago la lona y te lo mando hago el vigía y te lo mando entonces eso no me atrasa a mi con los mods yo te lo mando cierro el mod lo guardo obviamente pero cierro el proyecto digamos y sigo con otra cosa general de esa me sorprende lo bien que le hizo no me canso de decirlo lo bien que le hizo Pedro a la a la aceitera acá cosa de loco así que bueno este mes tema mod no voy a agarrar pero si voy a seguir voy a terminar los que ya había agarrado me quedan algunos todavía por terminar y entre esos de terminar también me quedan algunos que quieren que le agregue cosas así que bueno vamos a ver qué pasa entre eso estudiar y trabajar por eso algunos se ponen muy ansiosos me lo piden hoy mañana me dicen che yo lo arrancaste no todavía no así que bueno gente así estamos díganme comentenme ahí que les gusta si que les parece si les gustan las cámaras nuevas que pusimos si sacamos algunas si ponemos alguna más no hay mucho más para mostrar en realidad yo lo que quería en un principio era una cámara que me muestre desde acá arriba desde mi altura digamos de la vista para abajo que muestre la palanca y que muestre la botonera que la tengo acá entre el volante y la palanca pero abajo del escritorio lo que pasa que para eso necesitaría poner algo atrás mío y como ven acá atrás mío yo tengo una pared pero después acá atrás puse una división para que no porque acá atrás tengo la pieza entonces no tengo donde colgarlo ¿me entienden? y si no tendré que hacer un brazo gigante que lo muestre acá atrás y bueno eso es lo que quiero evitar por eso las cámaras también quería una cámara de la pedalera porque esa pedalera es hermosa como está ahora y no vamos a cargar la soy porque estoy y no tiene más esa pedalera es hermosa y no y no se estaba viendo vamos a cargar vamos a cargar un par de litros nomás como para llegar los barrios estamos acá nomás me parece que no me parece que nos va con Benny cruza por la otra estación acá si ustedes se ríen les cuento les cuento les cuento mi mamá así para allá para donde está el cartel de YPF donde van los autos para allá allá va Río Cuarto para allá esta Villa María para acá esta Villa Nueva que va para el lado de Rosario para allá y para allá se va para allá en esa esquina entre el cartel de YPF y la ruta que va para allá en ese campo se crió mi mamá dice Fonsi vamos a darle despacito para que te suelte poco a poquito porque está vacila no hay que salir de Puerto Rico vamos para la playa para curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo tan cariño vamos a ver la ruta que no así no debí llamar y las varillas están mojadas ahí no y bueno y por qué surgió lo de las cámaras porque acá en mi ciudad hay unos negocios de tecnología de informática en realidad que tienen siempre una cantidad tremenda y variedad de cosas muy buena pusieron en oferta unas cámaras que es la cámara con la que están viendo esa con la que se ve acá la botonera muy muy barata está bien que es de 720 píxeles pero para mostrar ahí nomás yo creo que alcance y sobra la vía un helicóptero pasando por Villa María no te pierdas esa un helicóptero en Villa María mamita ¿quién viene? la rúa adentro vengo uh para que me abro vengo tratando de no agarrar los árboles con las cosechadoras porque me voy a arrancar todos los espejos y la misofraena 0 el carterito Villa María mi city mi city por acá tenemos la empresa también acá se garguita muchos de ustedes pasan sacan fotos me etiquetan y a todos les responde lo mismo el que cargue el gasoy muchachos deje plata porque vieron cuánto está el gasoy ahora ¿no? todos cargan echen y se van nadie deja una moneda esta subida al puente es exactamente así gente si alguno conoce cabella maría se da cuenta que es idéntica y acá igual y acá en medio hay un carribar se olvidó de ponerlo el pederito ya estamos ¿cuánto estamos? 50 kilómetros 50 kilómetros me marca como que a ver ah en el campo de Villa María yo pensé que en el campo de la varilla bueno vamos a tener que entrar al campo 6 de Villa María vamos a tener que entrar despacito porque si no me equivoco estaba todo roto esto y por acá hasta la entrada si no me equivoco ah no falta me olvidé de poner el GPS adentro del camión se puede agregar en el taller yo me olvidé de ponerlo vamos a ver como entramos acá porque mira acá a 500 metros hay 100 metros de la calle ponemos baliza vamos 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 si me enfrié la cosa mía meto la trompa aquí lo voy a tener que frenar no mía que se metió el dedo de adentro ah no aún hay que pisar acá arriba no va a quedar otra porque si no no va a entrar o ustedes se ríen pero si llega a caer la cosechadora del pozo ese no la sacamos más vamos despacito ahí estaba tirado el cabeza del oro para el que vio las historias en Instagram ahí se encontraba abandonado el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo va a hacer saltito vamos no se cae no se cae no se cae no se cae ven ahí ya acá está difícil ya acá está difícil metelo porque a ver menos mal que perrito pensó en todo sabía que yo sabía que yo iba a meter una cosechadora entonces no le puse colisión viene ahí Pedro se paró no si no le metto a marcha para atrás que se le va a hacer no tiene colisión en la alambra y yo reneando y yo reneando y yo reneando bueno antes de descargar me parece que voy a hacer una última toma acá en el campo y les voy a cortar el video acá gente así no se les hace tan largo a ustedes se suscriben me comentan dejan el me gusta y nos vemos en Discord en Instagram en YouTube en donde sea tienen todo el contacto mío nos vemos